A esta hora de la noche, Pablo, se reporta la muerte violenta de una persona del sexo masculino. Hasta este momento no tenemos la identidad de la misma, ¿de acuerdo? Pues, o más bien porque las autoridades correspondientes no se han hecho presentes hasta este lugar a esta hora. Pero lo cierto es que este hecho ocurre o está ocurriendo, Pablo, aquí en el carrizal número uno de Comayagüela. El carrizal número uno de Comayagüela, de acuerdo a la información preliminar por parte de las autoridades policiales que han llegado hasta este sector, es que esta persona fue interceptada por varios desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Mismo que han utilizado armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado en este sector. Es un solitario lugar aquí, Pablo, donde ha quedado el cuerpo sin vida de esta persona, que repetimos, en el carrizal número uno es donde se registra este hecho a esta hora de la noche. No hay mayores detalles relacionados a este hecho violento, pero sí estamos al pendiente que cuando, pues ya se hagan presentes las autoridades correspondientes, hablamos del centro médico forense, así como los miembros de la dirección policial de investigación para que proporcionen mayores elementos relacionados a esta información de último momento que se genera en este sector, en este solitario sector del carrizal número uno aquí en Comayagüela, Pablo.